En la actual era de la televisión digital, la TDT se presenta como la evolución que reemplazará por completo la señal analógica. ¿Qué implica esto para nosotros como televidentes? Una mejora significativa en la calidad de imagen, sonido envolvente, una gama más amplia de canales y la posibilidad de disfrutar de tus canales favoritos de señal abierta de forma gratuita, proporcionando transmisiones de video en alta definición, HD y sonido estéreo envolvente. Hoy nos adentraremos en el mundo de la televisión digital, al instalar los canales nacionales digitales en un sintonizador digital. En esta ocasión el modelo que les quiero presentar es de la marca Crono. Sin embargo, en el mercado encontramos diversas opciones que se pueden adaptar a tus necesidades. Durante la instalación exploraremos canales nacionales digitales como por ejemplo Frecuencia Latina, ATV, América Televisión, RPP, entre otros canales. Antes de empezar con la configuración y la instalación de los canales, vamos a hacer un pequeño unboxing. Miren, esta es la presentación, algo de resaltar que también permite reproducir YouTube. Tiene una antena Wi-Fi y por aquí nos muestra algunas de las características de este dispositivo. Esta es la presentación. Miren, ahora sí vamos a abrirlo rápidamente para hacerlo. Nos trae las baterías, algo muy importante que muchos dispositivos a veces no traen. Una pequeña antena, miren, una antena ahí pequeña, no sé si es que en realidad logre captar algunos canales, pero al menos viene con su antena. El control, un control común como trae casi todos los sintonizadores. Cable HDMI para los televisores que tienen puerto HDMI si quieren ver en HD, como por ejemplo LED o LCD. Y si el televisor es más antiguo, trae también su cable RCA, el cable rojo, amarillo y blanco. Y la antena para captar el Wi-Fi, miren, una antena USB para poder ver el YouTube. ¿Qué más trae por aquí? Un pequeño manual para poder seguir las instrucciones. Si en caso quieren conocer un poco más al detalle, ahí lo tienen. Entonces, esto es todo lo que trae y obviamente el sintonizador digital. Esta es la presentación. Miren, trae los puertos analógicos y el HDMI. El puerto RCA y el HDMI. Ahora sí, vamos a hacer la instalación, pero antes de hacer la instalación, vamos a comentarles qué es lo que necesitas para poder hacer la instalación de este dispositivo. Si en este caso estás utilizando un televisor como el mío, que es un LED, pero obviamente este no trae el sintonizador digital incorporado, necesita un externo. Necesitas un cable HDMI para poder hacer las conexiones. Necesitas el control para poder hacer la configuración y necesitas las baterías para poder ponerlas en el control y utilizarlo. ¿Qué más necesitas? Necesitas una antena aérea o una antena de conejo. Yo he comprado esta antena con un rollo de 10 metros para poder hacer la instalación y sacar la antena fuera para que los canales se puedan ver nítidos y la imagen sea estable, no se vea entrecortada. Y esta es la antena que he adquirido. He hecho algunas pruebas anteriormente y esta antena me ha resultado bien. Entonces he adquirido esta. Obviamente que en el mercado encuentran una diversidad inmensa de antenas. Lo recomendable es que sea aérea porque estas captan un poco mejor la señal. Las de conejo si captan pero a veces la señal se ve entrecortada, al menos que donde vivas sea pues en el último piso y tengas una buena cobertura para que pueda coger los canales nítidos y una señal estable. Entonces vamos a poner el cable HDMI en un puerto y lo vamos a conectar acá al sintonizador digital. Eso es todo lo que tienen que hacer. Si en caso no tiene su televisor el puerto HDMI o lo conectan por el RCA. Vamos a enchufarlo. Vamos a ponerle las baterías al control rápidamente. Una vez que hacemos la instalación de los canales, este control reemplaza al control del televisor. Con un momento lo vamos a ver. Voy a terminar con la instalación de la antena. Aquí tengo el cable. A ver, vamos a quitarle. Vamos a hacerlo rápido para que ustedes puedan verlo. La antena tiene que ir aquí, en la parte donde dice RFIN, porque esta es la entrada. Este de acá sirve, digamos, si es que quieren utilizar otro sintonizador en otra área, ya sea en el cuarto o en la sala, sacan de acá con un cable, de esos cables, lo sacan para el otro dispositivo y solo utilizan una antena. Ya no tienen que comprar dos antenas. Por eso trae un IN y un O. La otra punta la ponemos acá en la antena, la enroscamos y listo. Lo vamos a poner cerca a la ventana para que pueda captar la señal, ya que yo estoy en un departamento que está bien al fondo. Y es por eso que a veces estas antenitas no logran captar muy bien la señal. Se necesita una antena aérea para que la señal sea estable. Una vez que ya hemos hecho la instalación de la antena y los cables, cable HDMI, ya está encendido. Esta es la presentación. Aquí tan solo nos queda utilizar el control, que es este. Miren, nos vamos a deslizar con estas flechas hacia abajo y con esta hacia arriba y con esta hacia el costado y aquí con esta le vamos a dar OK. Entonces para seleccionar el idioma, nos da tres alternativas, español, inglés y portugués. Seleccionamos el idioma de nuestra preferencia y luego vamos a escoger el país. A ver, bajamos un poco y le vamos a dar con esta flechita hacia el costado. Aquí nos muestra todos los países que están dentro de su programación. Chile, Perú, Venezuela, Paraguay, entre otros que encontramos más abajo. Entonces vamos a escoger el país, en este caso Perú. Esto de aquí lo dejamos como está y le vamos a dar aquí donde dice FIGU, le damos OK y luego bajamos aquí donde dice iniciar búsqueda y le damos OK otra vez. Y ahí va a empezar a captar los canales para luego guardarlos. Se termina la programación de canales, la instalación, donde podemos ver que aquí ya ha captado uno y así va a ir el proceso recién está por 17%, 20% y así va a ir aumentando de acuerdo a los canales que pueda ir captando y la ubicación de la antena. Miren, aquí ya logró captar algunos más. Vamos a esperar que termine el proceso. probando a ver, por aquí. Miren, por aquí está la tina. Voy a tratar de ubicar la antena un poquito más arriba para que se puedan captar mejor los canales. Ya ven? Ahí no se ha captado muy bien. Amigos, miren, volví a hacer la instalación, como les dije anteriormente, de que la antena tienen que ubicarla lo mejor posible, si es posible, afuera de casa, en el techo para que pueda captar más canales y la señal sea estable como esta, sea nítida. Miren, voy a darles un poco de volumen para que ustedes puedan escuchar de que también el audio es bueno. El audio se escucha muy bien. Lo bajo para evitar el tema del copyright y miren, vamos a probar algunos otros canales latina, latina, latina SD, latina SD2, miren, se ve nítido y también tienen América TV. Y así pueden ir probando ustedes con el menú volviendo a hacer la búsqueda de canales. Si en este caso no ha logrado captar nítido o se ve todo borroso, entonces vuelven a hacer la búsqueda automática. Menú y le sale la búsqueda automática, le dan ok y los vuelve a escanear para que puedan captarse mejor. Aquí les dejo esta alternativa. Vamos a averiguar un poco más que nos trae el menú. A ver, retrocedemos un poquito. Aquí es para la instalación de canales. Podemos administrar los canales. Miren esta opción. Si ustedes tienen alguna lista de canales favoritos, le dan aquí, en lista de canales favoritos, ok con el control y les aparece toda la lista. Ustedes van marcando, marcando los canales que ustedes desean ponerlos en su lista para hacerlo más práctico. ¿Qué más tenemos? Tenemos también en el menú, tenemos aquí preferencias para el idioma y para algunas otras alternativas. ¿Qué más tenemos? Tenemos los ajustes como temporizador, bloqueo para niños, fecha, configuración de Ethernet. Si digamos, vamos a ponerle la antena y queremos conectarlo al Wi-Fi, que en un próximo video lo vamos a hacer. También volver a valores de fábrica, si lo queremos resetear, actualizar, versiones y algunas otras opciones que ustedes pueden ir averiguando. También tenemos AB, una configuración de la resolución. En este caso está en 720. Miren, 720. Tienen más alternativas. Ahí pueden ver, 1080. También la configuración del HDMI, el audio. ¿Qué tiene otra opción por aquí? Miren, este es el centro de medios. Y algo muy interesante, tiene aquí unos pequeños jueguitos. Tiene el Sudoku. Ahí ustedes pueden ir jugando. Si un día están ahí un poco estresados y quieren hacer algo diferente, pues pueden utilizar esta opción. Ahí les dejo para que ustedes puedan ir averiguando. El sintonizador está funcionando ok. Miren, la señal estable. Como podemos ver, la instalación es súper sencilla, pero la elección del dispositivo marca la diferencia. Es por eso que seguiremos explorando nuevos modelos para que puedan tener una versión clara de su rendimiento. Ojo amigos, este video no busca promocionar una marca, sino ser una guía sobre la relevancia de incorporar un sintonizador digital a tu experiencia televisiva. Compartan esta información con sus familiares y amigos para que puedan utilizar estas mejoras en sus hogares. Y dejen de pagar grandes cantidades por disfrutar de Televisión Nacional Digital. Nos vemos en un próximo video, en un siguiente Descifrado. Chau chau.